Hawaii, Bombay, son dos paraísos que a veces yo me monto en mi piso Hawaii, Bombay, son de lo que no hay Hawaii, Bombay, me meto en el baño, le pongo sal y me hago unos largos para nadar Lo mejor es el mar Y al ponerme el bañador me pregunto cuándo podré ir a Hawaii Y al untarme el bronceador me pregunto cuándo podré ir a Bombay Hawaii, Bombay, tumbado en mi hamaca Hawaii, Bombay, tocó una maraca Pachín, pachín, cantó una de machín Hawaii, Bombay, a la luz del flexo Hawaii, Bombay, nos damos un vexo Hazme el amor frente al ventilador Y al ponerme el bañador me pregunto cuándo podré ir a Hawaii Y al untarme el bronceador me pregunto cuándo podré ir a Bombay Y al ponerme el bañador me pregunto cuándo podré ir a Hawaii Y al untarme el bronceador me pregunto cuándo podré ir a Bombay Y al untarme el bronceador me pregunto cuándo podré ir a Bombay Hawái bóng báy